Estamos logrando generar ese cambio en la relación capital-trabajo para que aquí acudan tanto trabajadores como empleadores. Es la casa de la ciudadanía para poder resolver cualquier problema que cualquiera de los dos pueda tener con el objetivo de lograr esa sinergia tan importante en donde tanto trabajador como empleador se lleven bien en busca de un mismo objetivo. Los dos trabajan en equipo como una misma familia. La Red Social Empleo es otro programa nuevo llevado adelante en nuestro gobierno en donde lo que hace es facilitar ese encuentro entre la oferta y la demanda laboral. Es decir, para que aquí acudan tanto trabajadores como empleadores. Hemos colocado hasta el momento, desde que inició este programa, a más de 20 mil trabajadores en el sector productivo. Dentro de todo este proceso, el momento en que detectamos que un trabajador requiere de capacitación, la Red Social Empleo, a través del SECAP, institución adscrita también al Ministerio de Relaciones Laborales, se encarga sin costo alguno, de manera absolutamente gratuita, de capacitar a ese trabajador para que vaya mejorando sus competencias laborales. Acá tienen todas las facilidades necesarias, inclusive aulas de capacitación, donde les estamos capacitando gratuitamente, de manera permanente, una trabajadora social que les ayuda, asesoría jurídica. Si es que tienen que emitir sus facturas, también les ayudamos con el SRI. Si es que requieren de algún préstamo para llevar adelante sus... si es que en algún caso tienen algún emprendimiento también, a través del Banco Nacional de Fomento. Trabajo Digno es un programa que nos ayuda a generar esa revolución laboral que el Gobierno Nacional viene buscando y que de hecho se está dando. Creo que los resultados son evidentes. Hemos realizado, como parte de este programa, aproximadamente casi 27 mil inspecciones a nivel nacional. Es un récord de récord. Normalmente el Ministerio de Relaciones Laborales venía realizando alrededor de 500 inspecciones anuales. Eso quiere decir que en un solo año logramos hacer lo que el Ministerio normalmente lo hubiese o lo había logrado. en 53 años. Y en el caso de las trabajadoras del servicio doméstico, que ha sido uno de los programas emblemáticos del Gobierno de la Revolución Ciudadana, en donde hoy en día ya ganan el básico, que es igual a todo el mundo. Recordemos que antes de nuestro gobierno había diferencias, cuando no tenían por qué haberla. Y ahora, dignificando también ese trabajo, nosotros lo que hacemos es, capacitamos a estas personas en qué temas, en cocina, atención telefónica, seguridad, para que sepan qué y cómo abrir un domicilio para que no corran peligro, inclusive en primeros auxilios de personas de la tercera edad y para los niños. Imagínate, entonces es casi como que estamos llegando a profesionalizar al servicio doméstico. Tomamos primero un gran sector de los más difíciles, que eran los niños que trabajaban en basurales, consideradas una de las peores formas de trabajo infantil en el mundo, y logramos erradicar desde el trabajo infantil a 2.160 niños. Esto es un programa probado, que funcionó, y que logramos corregir este mal. Pero eso no es todo. Tenemos que seguir trabajando muy fuertemente en otros sectores también. En el ámbito de la inserción laboral de personas con discapacidad, hemos sido muy fuertes. El año pasado incorporamos a prácticamente 10.000 personas en el ámbito laboral. Y este año, la meta es bastante ambiciosa, son casi 28.000 personas, lo que querría decir es que prácticamente no debería de haber una sola persona con discapacidad, sin tener un trabajo. El año de las relaciones laborales entró en un profundo proceso de reestructura. Primero, infraestructura física. Hemos implementado varios sistemas tecnológicos, en donde prácticamente hemos automatizado y semi-automatizado varios de los programas y de los procesos en beneficio de quién? De la ciudadanía. Si tú revisas las oficinas, todo es de última tecnología, todo es nuevo, desde el lápiz hasta la computadora, hasta sistemas de videoconferencia, absolutamente todo. Hemos digitalizado la información de una manera espectacular para que los documentos de la ciudadanía reposen de manera segura, acá en esta institución. Hoy en día podemos hablar de otro ministerio en lo que a tecnología se refiere. Y finalmente lo más importante, que es la reestructura del talento humano. Hemos avanzado muchísimo. Ya hoy en día tenemos el personal adecuado, estamos dentro de procesos de selección de personal. Hemos venido construyendo la casa a lo largo de estos cinco primeros años de gobierno, pero es importante que esa casa sea ocupada por los mejores ciudadanos del país. Son los mejores los que tienen que pertenecer al sector público. Estamos aquí porque actuamos realmente con mucha sinceridad y que quien nos llega a conocer, con quien tenemos la oportunidad de hablar, sabe que todo lo que estamos haciendo, realmente lo hacemos de corazón y en beneficio de la misma gente que nos visita. Nada para nosotros, todo para la patria. Recuerda que la base fundamental de la transformación de cualquier país del mundo es justamente contar con un servicio público eficiente.